¡Suscríbete! También está bien Y si no, gente, pues con 6 partidas lo conseguimos fácil Así que, chavales, vamos a darle Y estamos jugando, bueno, creo que es la primera vez En el canal que voy a traer un mapa De Heist Nunca he jugado aquí en un mapa de Heist Dices, guía, ¿por qué no juegas Brawl Ball? Es que Brawl Ball, los mapas que hay ahora Dinah no van muy bien, de hecho no va nada bien Pero bueno, que este mapa ya está bien, gente Seguro que lo hacemos facilito, entre comillas Seguro que lo hacemos bien Y bueno, no es el mejor título del mundo Por el nombre que tiene y tal Pero bueno, gente, es Dinamite, que es el primero Al final, no sé, es un personaje muy, muy chulo Yo creo que está bien, gente, a ver qué tal la primera partida Que ya ha empezado bastante rápido Vale, vale, tienen también un Dinamite De hecho lo tiene en Maestría 3 el tío ese Así que vamos a ver cómo lo juega Y, gente, vamos con salto, obviamente, como siempre Sé que hay muchos hostias Y ese lagazo que nos ha dado Por la carísima, ¿o qué ha pasado ahí? Vale, pues estamos bien El Dinamite no sé por qué se está yendo como para la derecha Han dejado a la neta sola que no puedo hacerme nada Ha puesto el gadget, lo va a fallar Voy a hacerle presión Vale, lo va a matar el bull, lo mato yo, perfecto Vale, voy a hacer daño Pero no sé qué ha pasado Vale, está muerto Que hace el bull Madre mía que estoy viendo, ¿no? Gente, la primera partida Me falla el ulti, perfecto Oh, no la falla, tío Buena ulti que me enchufa O giro el bull, eh Que con la rabia no puede reventar Esa ulti ha sido un poco No sé, no vamos a opinar mucho, ¿no? De esa ulti, gente A ver si podemos dar este gadget Perfecto De hecho vamos a volar aquí Matamos también el oso casi Vale, mata él, tiene otro Pero bueno, estamos bien El bull se va a tirar Yo creo que sí Yo creo que se nos tira ¿Queréis verlo cómo se tira? Yo creo que se va a tirar Vale, no se tira qué buena la del bull Vale, se tira ahora el cabronazo Bueno, bueno, está en su base El bull ha hecho mucho daño No está siendo partida de Star Player Pero bueno, ha sido partida de Centilla Está siendo paliza No han hecho apenas daño ellos No sé si estará aquí el bull Está aquí arriba, perfecto Y voy a poder saltar al Dina No sé si me va a dar Vale, me va a dar Pero al menos hacemos un toque más Vale, pensaba que me daba tiempo A tirar dos Pero no ha sido posible Se ha quedado mil de vida No sé si está llegando el bull Vale, no me va a llegar el bull Con este gadget No sé si lo metemos aquí bien Vale, se van a ir, perfecto Mejor, así no hacen daño Si lo esquivan, así que está bien Y gente, voy a intentar irme No voy a poder irme, ¿verdad? No voy a poder irme, tío Pensaba que me daba tiempo De saltar con la ulti Pues gente, no me están dejando Acabar la partida No quieren que acabemos, eh, gente No quieren que acabemos Pues habrá que esperar A menos ellos nos están atacando Creo que tampoco va a llegar Sokran Ah, pues mira, ha llegado Sokran Qué buena Algunos estarían diciendo Guille, que hacéis jugando con Sokran Que tienes que adelantarlo, tío Sokran es el top 1 Es verdad, gente, es verdad Pero tranquilos Tranquilos, gente Que Sokran es buena gente Y seguro que igualmente Le pillamos Así que como veis Hemos subido 100 puntos Sin llevarnos el star player La primera partida Y nos queda muy poco Mira, nos quedan ahora mismo 500 O sea, que lo que lo ha dado Van a ser justamente 5 partidas más Y encima nos subiremos a 1200 Aunque no me cunde Porque no voy a subir lo largo a 35 Y cuando acabe la temporada Me lo bajarán muchas copas Pero bueno, es lo que hay Vale, gente Segunda partida Aquí en Israel los nombres Y pensaba que a lo mejor En este mapa No habría ningún Cordelius Pero gente Mal ahí Porque nos encontramos al primero Y nos hace un contra al Dina También Suculentillo O sea, que hay que tener cuidadito El buzz aquí Lo ha hecho muy bien Mi compañero Yo he fallado aquí muchas balas Sokran me acaba poniendo contra el Sam Va a pillar el cepo Vale, han muerto todos Joder, tú Me voy a tirar esto Pinta partida Ojo Buena kill Vale Pinta partida, gente Que como no hagamos cositas Buena kill también aquí Vale, el Dina No sé si se hará mucho daño La verdad No tengo ni idea Vale, bien, bien, bien Pinta que hace mucho daño aquí, gente Voy a hacer romper esto un poco Ah, que pena que no le damos al Sam ahí Pero bueno, está bien ¿El Dina se lo come en el gadget? No se lo come, tío Bueno, estoy mortísimo Que me vienen aquí los dos Vale, que bien que está ahí el buzz haciendo mucho daño con la rabia Perfecto Como veis, con un push Hemos metido casi Joder, hemos metido casi 80% Qué barbaridad de push Que me he metido ahí El Dina que estará flipando un poco con la que se le estaba viniendo encima Y eso que tampoco hemos empezado bien Gente, aquí estoy muy muerto porque el Sam como me venga Vale, aquí estoy muerto Vale, vaya, vaya, qué buena, qué buena Pensaba que no me iba a matar Pero parece que sí Y gente, el que me mata al final es el Sam Pero Sokram tiene vía libre Yo creo que voy a ignorarle Le voy a ignorar, gente Como está la caja tan tocada Vamos a ignorarle De hecho, cargamos otra super aquí Y gente, esto va a ser partidita GG, la verdad Que pensaba Que nos apalizaban, eh Cuando mis dos compañeros han muerto Digo, tío, hemos perdido Pero 100%, eh Que, mira, era Tomzi El Star Player no es nuestro Y eso está muy bien Porque así Traigo más partida, gente Vale, gente Aquí estamos con la siguiente partida De nuevo los nombres no se ven Creo que porque yo estoy muy, muy alto Estoy en 1200 Y gente He visto un combo Que me puede reventar bastante Sobre todo Letgar Que va a saltarme No sé si va a saltarme, no Porque estoy con el Bull Buena táctica esta La de ir con el Bull pegado Para que no me salte Letgar Lo malo Que ha saltado el, tío Me da esa ulti, tío Pensaba que no me daba, eh Vale, pues El Elgar parece que le ha salido Bastante rentable hacer eso Porque aquí está con el Dina ya Que me consiguió hacerlo Aquí, buah No voy a poder matarle Corre muchísimo Mientras matemos al Dina al menos Si podemos Va a ser más worth it Ahí está Y el Rico O una bala, vale Lo dejo Uf, no sé si van a poder matarlo ellos Pinta que no, eh Vale, esa web No damos tampoco el gallo Gente, buah Estamos muertísimos aquí Gente, 30-41 Lo veo chunguillo, eh Lo estoy viendo muy chunguillo, gente El Elgar este me está reventando bastante La verdad Vamos a intentar que, por ejemplo Celeb no muera, al menos Si se me tira Se le tira el Buzz a por él Por favor Buzz Vale, perfecto Ha hecho ahí el tonto Ese gancho es bastante buenillo Aunque parezca que no Esa ulti sí que es buena Gente, voy a saltar a la caja Vale No, no me lo puedo creer Que ganamos esto, eh No me lo creo, gente No No Pensaba que me daba tiempo, tío Socrans se ha metido justamente conmigo Y nos ha dado los dos, tío Al Dina ese Ha sido muy, muy mala nuestra, eh Vamos a intentar Colamos por la izquierda los dos No sé dónde está el Elgar, la verdad Vale, viene por aquí Hay que hacer la de saltos, gente Hay que saltar Al Dino Ahí estamos, gente Perfecto Encima Socrans también la puede acabar Genial, gente Esta quizás Sí somos estelares Vale, gente Se lo lleva el otro Elgar La verdad que ha hecho mucho daño Tanto a la caja como a los rivales O sea que está muy bien Además se me ha muerto muchas veces Ojo, gente Último pack del día He abierto dos hoy Hace poco hice un vídeo Que me salió legendario Que flipé La verdad, no me lo esperaba para nada O sea, la verdad que flipé un montón Pero no creo que esta vez Salga nada, gente Yo creo que es gente Que ni siquiera épico, eh Vamos a ver Nah, ahí lo veis Me ha tocado, gente El peor de todos 64 monedas Y bueno, gente Vamos a pasar con dos, tres partidas más Ahí estamos, gente En esta partida No hay ningún thrower De hecho, lo que lleva No me hace nada de pupa O sea que no tiene nada Para lanzarse Ningún tanque Ningún Edgar Ningún thrower Estamos muy bien en esta partida Esta puede ser Que no llevamos el estelar Como veis El spike y la tara Se han metido en su respawn Directamente Tanto por la presión de Socrank Como por la mía Y no sé tampoco Vale, debería decir Que está haciendo el rico ese Porque como la lía el rico Se nos lía a todos Esa tara está muertísima Hemos gastado la super Que podría haber venido a caja Pero está bien El spike no va a morir Porque está muy muy lejos Pero estamos haciendo un poquito de daño Que está bien Hostia, el ganchito de De Cerep Ahí bastante táctico La verdad Mucho colontillo Vale, no me va a acabar Cayendo el gallete ese Vamos a meter un gallete al rico En dos segundos Ahí está Perfecto Lo matamos aquí Y daríamos otra ulti Y gente Voy a pasar de matar a eso La verdad, eh Paso Bueno, este tengo que matarlo Por cojones, la verdad Ese no voy a dispararle Porque se va a acabar en nada Y voy a tirar aquí esto Ahora tenemos aquí la ulti Que no se lo espera Y me matamos, diría Perfecto Otra que se iba al rico La tara Que no sabe ni por dónde ir ya Se tiene que ir por la derecha Si sigues haciendo daño Esta partida, gente Es de estelar 100% Otro gallete ese día Ah, que pena, tío Vale, Socrans Va a acabar la ulti del rico De hecho Buen daño de Socrans Creo que va a ser partida ya, eh Aunque la tara ponga Un gallete ahí arriba, gente O sea, abajo en nuestra caja Esto es partida Vamos a dar unas voltecitas Por aquí Y gente Bueno, voltecitas Haciendo un giro Pero cuidado Porque con la tontería Se ha quedado en 16% Esperamos un poco más Y eso no era partida Vale, gente Pues como veis Esta partida Como he comentado Ni nos han matado No tenían No tenían nada para el dinero, gente O sea, ha sido muy fácil Por nuestra parte Y gente Dos partidas más 100% tienen que ser dos Y lo vamos a conseguir Conseguiremos la maestría 100% Así que, gente Vamos a hacer un corte Y pasaremos con las dos últimas Y por fin Tendremos nuestra primera maestría Vale, gente Penúltima partida Esta vez llevan un Barley Aún así No estamos tan mal No llevan ni un Edgar Ni nada así Que nos pueda reventar Así que estamos bien, gente Y como estos dos bandos aquí juntitos Van a tragar un poquito Bueno, tampoco han tragado tanto Si llega a estar más atento Hubiera hecho más daño Socram seguramente muera Pero está bien Porque ha hecho mucho tiempo Y encima Nos ha hecho cargar Ulti a nosotros Vale, Anita No es igual, Anita En verdad Yo creo que voy a pasar de ella Y ya cuando Vale, voy a hacer ulti Y tiro aquí Boa, qué mal tú La hemos matado prácticamente Pero me ha Me ha conseguido matar Encima el buff ha muerto Perdón, el rico Se ha cambiado el rico No me había dado cuenta Que se ha puesto un rico Y bueno Está ahí también el rico suyo Vale El Barley que parece Que nos está reventando La Anita vuelve otra vez por aquí No sé si voy a comerse la ulti Vale, sí Pero voy a morir otra vez Yo creo Me están aquí disparando todos Vale, menos mal que ya Dejo de dispararme Voy a intentar matarla Antes de que Haga nada a este tío Vale Tengo un poquito de delay La partida la verdad Pero está bien Ese Barley creo que está muerto A lo mejor no No va a morir No va a morir El rico sí Si lo mata Sokran Lo mata Buenísimo No me voy a tirar la ulti Porque le rompo el muro al rico Y no nos renta nada Ese gallo no va a impactar Esta ulti diría que sí Nos va a matar Uf, nos ha matado Vale, 50% que les queda Qué buena aquí la Anita Esta gente no está jugando muy bien La verdad Yo creo que todas las partidas Esta está siendo la de menos nivel Uf, casi nos revienta el rico ahí Así que como veis Esta gallo va a colar perfectamente Sí, esta partida no hay mucho nivel Gente El Barley sube a traer la ultima Esta gente no está jugando nada bien Sí que es verdad que están resistiendo Pero nada No están jugando nada bien Y bueno Nos da un poco igual gente Porque al fin y al cabo Lo que queremos En este momento Es nuestra maestría Me da igual contra quién sea gente Como veis Otro está al player Pero creo que no afecta Porque sigue siendo una partida más ¿Verdad? Sí, justamente me quedan 32 puntitos Así que una partidita Y lo tenemos Aquí estamos con la última partida He visto un rico bull Y creo que un dynamite O sea que estamos con el mismo combo ¿Puede ser? Así es Ah no Es un Darryl en vez de un bull Vale, pues estamos bien Y gente Cuidado porque el rico no está parando Nos está reventando aquí Con el rebotito ese El Darryl está muertísimo Vale, perfecto Vamos a posiblemente Ignorar a estos tíos Vale, perfecto Pasamos del dynamite Hacemos mucho más Nosotros y Y nuestro rico El Darryl Vale, va a acabar muriendo el rico Seguramente Vale, no Porque se ha tirado muy mal El bull Perdón, el Darryl Qué pesado soy con el bull Vale, perfecto Buah, ese gallete rico Saltamos No, me va a dar el dynamite Bueno, está bien Hemos hecho un básico más Y gente De un solo push Ojo Sokram Se hace al rico Qué buena Pero creo que muere O no muere Hace daño A lo mejor Sokram Sí, lo hace Sí Estima hasta aquí el Darryl Perfecto Sokram Y no hemos tirado ningún Dentro de la partida A lo mejor ni lo tiramos Nah, gente Esta peña no sé qué hace Uf, se me ha ido el joystick Un poco ahí, la verdad Vale, pues parece que vamos a acabar La partida todo bien, gente No sé si va a dar tiempo No me da tiempo de tirar la ulti 7% Parece que la última partida Va a ser victoria Así que hemos conseguido ganar, gente Las 7 partidas que hemos jugado Estoy súper contentito Mirad esta ulti de Predit Y encima vamos a acabar Dándole a la cajita No es estelar Pero nos da igual Porque subimos de una Y gente Vais a ver aquí Cómo tenemos El primer oro 3 Que a ver Que nunca La verdad que nunca ha cogido esto Supongo que tengo que venir aquí Ahí está Birdy, birdy, birdy Lo pillamos Nos lo dan Primer título Nunca había visto esto, gente Aún no tenía ninguno La verdad que tengo muchos Cerquita Bueno, cerquita O lo uno o lo dos Pero lo último es el que más cuesta Porque tienes que jugarlo Más de un día Y gente Aquí lo tenemos ya Vamos a incluso Ponerlo en el perfil Que sería Aquí Vamos al título Y solo tenemos uno Birdy, birdy, birdy Lo ponemos Y quedaría así, eh Es que como digo, gente La verdad No es el mejor título La verdad De hecho en español Es incluso peor En español es Pío, pío Yo no me sigo Y bueno, gente Hasta aquí el vídeo Mi primera maestría La verdad Me hacía un montón De ilusión Seguramente traiga alguna más Porque como veis Mis personajes Tengo Willow en dos Brock en uno Carl en uno Tengo también La RT en oro dos La Chile también es oro uno Yo creo que alguna más Se podrá conseguir No mañana ni pasado Pero en una semanita Dos o así Si queréis que traiga alguna maestría más Ponérmelo Aunque sé que a lo mejor Tampoco son los mejores vídeos Que os gustan Pero a lo mejor a uno Pues sí que le mola Y gente Vamos a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya encantado Como siempre Y recordad que mañana Hay otro más Cien por cien Y nada Me despido por aquí Un besazo Nos vemos mañana Chao, chao, gente ¡Suscríbete!